Buen día queridos lectores, en esta oportunidad vamos a darles a conocer dos puntos muy importantes que sabemos bien que en nuestro entorno social se practica cotidianamente, la honradez y la corrupción. Presentado por las estudiantes, Calla Jenny, Sukapuka Deysi, Torres Luzdiana. La ética estudia todos los ámbitos donde interviene la libertad humana bajo unos principios fundamentales como también estudia lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La importancia de la ética es una de las más importantes en las ciencias prácticas porque trata acerca del fin en el que el hombre encuentra la felicidad. Los ejemplos que nos muestra la ética es la aceptación, caridad, respeto, compasión, responsabilidad, empatía, igualdad, integridad, justicia y transparencia. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función a realizarnos como personas. Y los valores más importantes que nos muestra son la honestidad, amor, responsabilidad, sinceridad, respeto, honradez, amistad, humildad y tolerancia. Honradez, cualidad de la persona que obra y actúa con rectitud, justicia y honestidad. Honradez, es la forma que el hombre honrado es capaz de reconocer y respetar los derechos de otra persona dentro de la sociedad. Honradez, honradez simple o vulgar, honradez degenerado o total, honradez en la vida cotidiana, honradez desplazada o relativa. Y seguidamente vamos a explicarles cada una de ellas. Honradez simple o vulgar, es la que se manifiesta cuando el discurso que procede al acto es directamente equivalente a éste. Lo que se conoce en marcos estrechos de pensamientos como decir la verdad. Para nosotros, la descolorida verdad simple, honradez degenerado o total, se manifiesta cuando un individuo diga lo que diga, va a ser siempre lo mismo. Honradez en la vida cotidiana, todos los casos que se presentan a diario, ya sea con tus padres, con tus amigos, maestros. Honradez desplazada o relativa, se manifiesta cuando el individuo siempre añade una cantidad extra a la real. Esta cantidad extra puede ser tanto de signo positivo como negativo. Ejemplo de honradez. Una de las frases es, si no se aportan obradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Enseguida les pasaremos un video. Yo ya saco el fin de mes, no sé cuándo y cuánto pagar. Orientación tributaria, iré a preguntar. No sé cuándo y cuánto pagar. ¿En qué hora que me pongo? Nueva dos, nueva dos. ¿Quién es el número de acción? No, no es el número de acción. ¿Me puede percusar eso de ahí? Para saber usted cuándo debería pagar, el número de procedimientos. Ahora, la próxima temporada, el número de acción es el número del número de acción. ¿Qué es el número de acción? ¿Qué es el número de acción? ¿Cuándo debería estar? 20 de diciembre. Adiós, perdón. El número de acción es el número de acción. 20 de diciembre iría para la declaración de los bolivinos. En este caso, como todavía estamos en noviembre, tendría que declararse de octubre que es una catarilla en el fin de semana. Y no la pagar, dependiendo de los ingresos y las compras que se tengan. Esto es como este formulario para que pueda pagar. Y ya por eso, en caso de que no supere los 5 mil, ya sea en ingresos o compras, usted tiene que pagar 20 soles en cuanto a la primera categoría. En caso de que supere, estaría en la categoría 2 y pagar 50 soles. Eso sería mucho pagar. Solamente usted tenía que pagar desde 20 a 50, dependiendo de sus ingresos. Y en la fecha, como le indiqué, el pedido de morir. ¿Eso sería este? Ay, señorita, ese ruido se... Bueno, pero... Su celular, ¿esto no es mi amigo? Señorita. ¿No tiene el condido de morir? ¿No tiene el condido de morir? Antiético. Es cuando se rompe las barreras de la ética, cuando se reinflinge reglas de convivencia social y cuando se tiene un mal profesional. Situaciones antiéticas que vivimos en el entorno. Permitir que otros profesionales no capacitados administren pruebas psicológicas. Contener a un cliente los problemas al otro cliente. Falsear resultados de una investigación científica o conveniencia. Ser irrespetuoso ante la sociedad. Ser hipócrita con nuestros familiares. Obligar a sujetos a formar parte de un estudio. Antivalores. Los antivalores son conocidos también como valores inmorales. Es decir, conductas dañinas y actitudes negativas que los seres humanos manifiestan día tras día en la sociedad. Los ejemplos de antivalores son la corrupción y respeto, deshonestidad, injusticia, intolerancia, egoísmo, arrogancia, odio y envidia. Corrupción. Corrupción. La palabra corrupción proviene del vocablo latino corumpere, que significa echar a perder, romper algo entre dos, destruir conjuntamente en su integridad. La corrupción está asociada a pagos ilegales o dentismo, bajo la forma de soborno, extorsión, malversación, nepotismo, entre otros. Corrupción. Existen cinco clases de corrupción. Corrupción pasiva. Corrupción activa. Corrupción pública. Corrupción privada. Y corrupción en la vertiente jurídica. Vamos a dar a conocer cada una de ellas. Algunos ejemplos de corrupción son el desvío de recursos, el soborno, abuso de funciones, colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, enriquecimiento oculto, tráfico de influencia y obstrucción de la justicia. Ejemplo de corrupción, que se mostrará en un video. ¿Aló? ¿Por qué me llamo a mi esposa? Estoy ocupado. Ya, pues. Ya, no les digo, va a llegar el 15 de diciembre todavía. ¿O sea, no va a poder salir? No, no va a poder salir por el tema de que a mí me llevan problemas, no se va a poder autorizar, que es planilista. Tendré que realizar el 15. ¿Y ahora no se podría encontrar otra solución para poder autorizar los papeles? No, ¿qué? ¿Cómo que es el suyo? Yo leí a usted y usted me ayudaría en los papeles, porque sí o sí los necesito para antes de cuidarme. ¿Puedes cerrar acá? Ya. Ya, dígame, ¿cuándo te quieres funcionar? ¿Económicamente? Sí. Creo que de esa manera era un link que se pueda hacer. ¿Cuántos los estás dispuesto a dar? Tengo 10 soles y solitas para darle. Con 10 soles es una cura, yo no puedo asociar con 10 soles nada más. Entonces, ¿no se me va a hacer prensa que se disponga? Si usted diga a mí, ¿qué tal de lo cual tenía en 600? ¿No vas a poder? Ahorita yo tendría 100 soles, entonces yo le daría ese dinero para que se me ayude también. Me dijiste que tenías 10 soles, ¿verdad? Yo ahora tenía 100. Mejor también tus 110 y te puedo apoyar directamente para que salga. ¿A qué día más o menos quieres? Para el viernes o piscina para mañana mismo. Ya sabes que para viernes, pero los 210 soles son un rápido, ¿ya? Ahí encima, ¿no? ¿Ya? Y para que nadie te vea. Me dices que sí, viernes. Ya, entonces, en todo caso, el día viernes, ¿ya? El día viernes, ¿ya? En caso de no ser yo, pregunto es por el joven que está trabajando aquí, sin hay trámites, y no puede ser la lanza hoy. Adiós. Ya. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.